Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de Ángeles, de la semana del día, lunes 6 de mayo, al domingo 12 de mayo del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, yo estoy súper acalorado. No se sale calor en México y, bueno, es evidente el cambio climático. Como decía en el oráculo anual, pues hay inundaciones, hay erupciones volcánicas y demás desastres naturales y todavía ni siquiera llegamos a la mitad del año. O sea que va a estar tupido este año. Pero bueno, espero que la humanidad aprenda de sus errores y por fin caiga en un razonamiento. Y bueno, hagamos realmente de este mundo un mundo mejor porque yo, gracias a Dios, no tengo hijos, pero pues pienso en los hijos de amistades y demás. Y la verdad sí me preocupa muchísimo esta situación. Como verán también, pues hay protestas de estudiantes universitarios que son reprimidos haciendo protestas legales en Estados Unidos, que supuestamente siempre ha sido un país muy democrático y libre. Y bueno, ahí se ve que pues para nada. Y como que todo el mundo está de cabeza, ¿no? Entonces ya a veces ni se entiende muy bien qué es lo que está pasando. Pero bueno, hago alusión a lo del calor porque realmente estoy aturdido. No he dormido bien en muchas semanas por el mismo calor tan agobiante. Y bueno, entonces pido un poquito de disculpas si no me expreso bien o lo que fuera, ¿vale? O si se me va un poquito la onda. Bueno, que de por sí. Bueno, espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Virgen María para esta semana, que nos pide trabajar. También te recuerdo, voy a sacar dos cartas. Que en muchos países el 10 de mayo es el Día de las Madres. En otros países es el segundo domingo del mes de mayo. En otros, creo que de hecho es la Independencia. Creo que en Costa Rica, si no mal recuerdo, que adoro ese país. Sumamente caro, pero lo adoro. Tendré que conocer una pareja que tenga mucho dinero para poder ir a vivir a Costa Rica. Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista particular, les comento, gracias a Dios, he llegado a pintar un poquito. Aún así, el 80% de mi tiempo lo ocupa todavía mi madre. Nuevamente enfermado. Yo creo que es la... Ya perdí hasta la cuenta de la sexta infección que tiene. Y han sido infecciones por vías urinarias, han sido infecciones de los pulmones. Y bueno, pues es triste ver como apenas salimos de una, entramos en la siguiente. Pero bueno, lo positivo es que tiene un buen médico, que es un muy buen amigo. Y le tengo muchísimo aprecio y agradecimiento. Y pues está haciendo lo mejor posible dentro de las posibilidades. Voy a mover un poquito aquí algo de la cámara. Miren cómo suspiro. Cada año siento que está peor lo del calor. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Para esta semana, del 6 al 12 de mayo, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Family, familia. Y dice, I pray for my family and give this situation over to God for answer, support and healing. Yo oro por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. Perdón, tuve que parar el video. Me tocaron los testigos de Jehová, que de por sí los alucino. Y bueno, interrumpieron un poquito el proceso de la lectura. Bueno, ¿cómo salió la carta de la familia? Como saben, bueno, tenemos dos tipos de familia. La biológica, la que nos escogimos antes de nacer. Y en muchas casas también la espiritual. Como dice la carta, pues en mi caso hay demasiadas dinámicas familiares y es una familia más que enfermiza. Entonces, bueno, oro yo porque se armonice lo más posible la situación dentro de lo que cabe. ¿No? Entonces, bueno, cada quien sabrá a qué se refiere en su vida particular esta carta. Pero bueno, para mí y como creo que debería ser para muchos, la familia pues es la prioridad, es lo más importante. ¿No? A pesar de todas las dinámicas, a pesar de todo lo que pueda haber, pues es el tejido social principal de una sociedad. Y bueno, como trabajamos en lo holístico de adentro hacia afuera, pues hay que tratar de arreglar a la familia para arreglar a esta sociedad. Que la verdad, cada vez me desencanto más de la gente, de la sociedad, del ser humano en general. Pero bueno, ya he estado viendo muchos documentales acerca de la naturaleza actualizados y realmente es muy concerniente la situación de la naturaleza y lo que hemos logrado destruir. Y bueno, como no solo afecta a la naturaleza, sino pues al fin y al cabo al ser humano. Y bueno, ya será un mejor mundo sin nosotros, francamente. Me sorprende muchas veces la soberbia del ser humano, que no tiene límites. Bueno, pero el día lunes y martes la carta dice liberación. Cuando sale esta carta de liberación es de que yo lo siento así. Cuando hay un nudo energético, cuando hay una problemática, cuando hay alguna tensión, ¿no? Este, que se suelte ese nudo, ¿no? Que, ah, me siento liberado. Cuando sales de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Uf, ya, me siento liberado, liberación. También tiene que ver con soltar, fluir y demás. La carta dice, Arcángel Azrael, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. Bueno, aquí quiero aunar un poquito desde el punto de vista del arte, de la pintura. Eso se lo agradezco mucho a mi amigo y creo que es uno de los mejores pintores que han existido. José Luis Corella, que vive en Valencia. Cuando tengo cursos con él, uno de los mejores regalos que me hizo era liberarme. En el sentido de que, académicamente, te enseñan ciertas cosas y te dicen, nunca debes de hacer esto cuando haces esto, o combinar esto con esto, o las reglas indican esto, entonces, nunca hagas esto, ¿no? Y él, al fin y al cabo, me dijo, mira, tú eres el que se pone sus propios límites. Y, pues, el arte es jugar, al fin y al cabo, experimentar, ¿no? Y eso me liberó muchísimo. Con eso pude fluir. Y desde un punto de vista, ahorita, con el ejemplo de la pintura, pues, esto se refiere a la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, aprende a soltarte, a liberarte. Obviamente, siendo respetuoso hacia ti misma, hacia ti mismo, hacia los demás. Y, esto, vivimos en una sociedad donde hay ciertas leyes y reglas. Entonces, bueno, sin hacer daño al prójimo. Pero, desde un punto de vista creativo, el soltarte, liberarte, ¿no? El no tener prejuicios, ni juicios hacia ti misma, hacia ti mismo, o hacia los demás, etc. Bueno, entonces, pero yo creo que, como dice aquí familia, esto va más desde el punto de vista energético, de que se libera, ¿no? De que, bueno, las oraciones son contestadas al fin y al cabo. Se resuelve la situación. Pero el día miércoles y jueves, la carta dice, iluminación. Y dice Arcángel Joafiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayectoria a la iluminación, limpiando y sanando a la vez. Al brillar con honestidad al hombro al igual. Bueno, eso tiene que ver también con lo que digo siempre, ¿no? Sea un ejemplo de vida hacia los demás. Sé tu mejor versión. Y el día 8 de mayo voy a asistir a un desfile de moda en la Ciudad de México que organiza una ex alumna del Colegio Alemán, que yo también soy ex alumno del Colegio Alemán, y es la directora de una agencia de modelos que se llama Cambiando a Modelos, que trabaja con gente con cierta discapacidad, niños con síndrome de Down, gente que ha sido marginada, gente de menor tamaño, que les falta algún miembro, que sé yo, que tienen un impedimento para hablar, entonces, me encanta participar en cosas así, siendo una minoría yo mismo, creo que es importante apoyar a estas causas y apoyar a las personas que tienen una vida un poco más difícil de entrada sin tener ninguna responsabilidad, ¿no? en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que, dando este ejemplo, y lo estoy promocionando en redes sociales, la energía es contagiosa. Parto de la idea de que cuando estás haciendo cosas benéficas de corazón, sin alguna intención de, qué sé yo, como hay muchas asociaciones, ¿no? De que lucran y el dinero no termina llegando donde tiene que llegar, sino si realmente lo haces de corazón y apoyas de corazón a estas personas, este, el universo te retribuye, ¿no? Te va también apoyando, este, porque, y aparte, bueno, otras personas ven esto y, como decía, es contagioso, apoyarán a otra causa o asociación o lo que fuera. Entonces, vivamos a través del ejemplo, ¿no? Bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, aprendizaje. Bueno, cada día es un aprendizaje. Y dice, Arcángel Jeremiel, miren, otra vez Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias, amén. Cuando sale esta carta, muchas veces, hay situaciones que, a priori, de entrada, no entendemos bien. Y a veces pensamos, de hecho, que es algo negativo. Y luego resulta que es una bendición escondida. Y yo, a través de todos estos años, he aprendido a conocerme mejor, a responder mejor ante situaciones, a salver, resolverlas más rápido. Si tengo alguna emoción de baja vibración, que puede ser el enojo, puede ser la tristeza, la resuelvo también más rápido. He aprendido que tengo la capacidad de reconstruirme, renacer, reinventarme, con mayor agilidad, mayor velocidad y mayor ligereza. Y eso, pues, es muy benéfico, porque no estoy cargando con esa energía, ¿no? Por mucho tiempo. Obviamente soy humano y tengo emociones y tengo sentimientos. Y tengo ciertas reacciones también, como todo el mundo. Pero cada vez lo negativo es menos, y es menos frecuente y menos intenso. Y salgo relativamente rápido de esa situación. Normalmente, cuando hay una situación negativa, yo tiendo a retraerme, a alejarme de esa situación, de esas personas. Es mi reacción normal. Y también me vuelvo menos comunicativo, porque estoy resolviendo internamente la situación, la estoy digiriendo. Hay veces que, de hecho, me entristece mucho. Y si tengo la posibilidad, lloro y saco esa emoción. Pero no pasa de ese día. Al día siguiente ya estoy bien nuevamente. Entonces, yo creo que ese aprendizaje es de suma importancia. Para hacer de este mundo un mundo mejor. Porque hay muchas personas que van caminando por la vida con una agresividad extraordinaria, un enojo muy fuerte hacia la vida, hacia los demás. Y se desquitan con los demás. Y dañan a los demás. Y todavía justifican su enojo. Y diciendo, pues es que me sentí así y por eso te ataquí. Pues no es válido. Es irresponsable. Y es inmaduro. Siendo personas adultas, ya deberíamos de tener una cierta madurez. Emocional e intelectual. Muy bien. Para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, resurgimiento. Pues miren, hablando de reestructurar mi renacer. Entonces, esto es el resurgir como el ave fénix de las cenizas. Entonces, bueno. Para mí, por ejemplo, en lo personal, yo creo que esto va un poquito por lo profesional y lo personal. Porque sí he estado como muy de pies de plomo todo el asunto. Lo que decía en los videos anteriores de la voluntad divina y la voluntad propia, que son muy diferentes muchas veces. Y nos desesperamos. Dicimos que ya quiero tener ese éxito. Ya quiero tener esa relación de pareja. Ya quiero tener ese resultado. Entonces, me queda claro que sí se van a dar las cosas y sí va a haber resultados. Y sí hay ese resurgir, ¿no? De este ser que se ha reinventado en no solo una sino varias ocasiones. Entonces, bueno. Y para finalizar, la energía materna del universo nos dice Blessings, bendiciones. Pues esto a cualquiera le cae bien. Y dice Hoy cuento mis bendiciones pequeñas y grandes y me percato de los nuevos regalos que llegan a mí desde Dios. Entonces, bueno. La gratitud es un factor de suma importancia. Cuando pasan estas situaciones de las que hablaba, donde me retraigo y me deprimo, lloro, lo que fuera. Siempre tengo en mente de que hay alguien que está en una situación mucho más difícil, mucho más triste, de mayor desamor, de mayor abandono, soledad, o lo que fuera. Y eso me ayuda a sentirme mejor porque estoy reconociendo las cosas que tengo, ¿no? Que digo, bueno, tengo mi casa, tengo mis mascotas, tengo mi jardincito, tengo mi cachito de naturaleza. Y más ahorita que hace este calor terrible, pues aprovecho en las noches y riego un poquito las plantas. Y un poquito porque tenemos un problema de agua gigantesco desde hace más de 20 años. Entonces, bueno, me reconecto con lo que tengo y con lo que soy, ¿no? Y doy gracias por ello, ¿no? De que puedo ver, puedo hablar, puedo caminar, puedo respirar, estoy sano. Que en realidad todo está bien en mi mundo. Y de ahí, pues, sigo con la terapia y realmente suelto el pasado y lo perdono cuando creo que hice daño o me hicieron daño. Y por otro lado, vivo el presente de una manera muy consciente. Y trato de no preocuparme antes de tiempo, preocuparme, no ocuparme antes de tiempo acerca del futuro. Si estar consciente es importante, ser realistas, ¿no? Es como con el alcohólico. El alcohólico no se puede, no puede sanar, no puede reformarse. Si, pues, no admite que es alcohólico, ¿no? Que tiene un problema. Entonces, bueno, ese es el primer paso siempre. Es decir, sí, lo estamos regando como humanidad. Estamos cometiendo muchos errores. Y, pues, yo desde mi trinchera trato de mejorar este mundo, ¿no? Justamente con estos videos. Bueno, te mando bendiciones donde quiera que te encuentres. Y, pues, te deseo una semana bella. Siento que va a haber otra vez un cierto momento. Ahorita, tal vez una, dos semanas o tres. Donde va a fluir un poquito más fácil las cosas. Y, bueno, esperemos que dure un cacho. Porque sé que después de esto nuevamente va a haber un cierto bajón. Según el oráculo anual. Entonces, bueno, aprovechemos esta energía ahorita. Que nos va a empujar y elevar otra vez un cachito más. ¿Vale? Bueno, donde quiera que te encuentres. Te mando un abrazo de luz. Muchas bendiciones. Y hasta la próxima. Con mucho amor. Namasté. Co��énite. Coenco. Coenspaan. Coenco. Min 2014. Coenco. Subtim con mucho amor. Coenco. Gracias por ver el video.